Y quiero enviarle un mensaje al pueblo de los Estados Unidos. En un video publicado en la red social Twitter, el jefe de Estado de Venezuela instó al despertar de la conciencia y solidaridad de los estadounidenses y a no permitirle al presidente Donald Trump y al grupo de extremistas que lo rodean imponer sus mentiras sobre el país sudamericano. Se ha preparado una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela que ha sido preparado, financiado y apoyado activamente por la administración de Donald Trump. Como ya toda la opinión pública conoce. Se ha adelantado una campaña brutal de falsas imágenes, de imágenes trucadas, de imágenes montadas. No creas todo lo que te dicen los medios televisivos y los medios de comunicación de Estados Unidos. Te lo digo desde el corazón. Maduro alertó al pueblo norteamericano a no dejarse manipular por las campañas mediáticas y psicológicas que se desarrollan para justificar un golpe de Estado ya en desarrollo contra Venezuela. Te llamo a la conciencia, te llamo a la solidaridad, te llamo a un despertar de la verdad. No permitamos un Vietnam en América Latina. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. No permitamos violencia. Somos un pueblo de paz. Orgulloso de nuestra historia y de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró que las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela también afectarían la convivencia en América Latina, una región de paz. La víspera, el Departamento de Estado informó que le dio al opositor venezolano Juan Guaidó el control de bienes, activos y propiedades del gobierno legítimo de Caracas en cuentas bancarias en Estados Unidos. Con este telón de fondo, un artículo de la red Voltaire alerta que el Pentágono sigue adelante con la aplicación del plan Ronsfeld-Zebrowski. Se trata de la destrucción de los estados en los países de la cuenca del Caribe. El propósito es lograr la desestabilización económica, la preparación militar y la agresión propiamente contra lo que llaman troika de la tiranía. Venezuela, Nicaragua y Cuba. Organizaciones sociales y de solidaridad exigen la no intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela, mientras potencias como China y Rusia ofrecen su ayuda para establecer un diálogo entre las autoridades de Venezuela y la oposición. Desde la redacción internacional, Irma Shelton-Tassé.